Ojo, que si hace poco os hablábamos del interés del Real Madrid en fichar a Haaland, que lo vean muy posible, que haya crecido ese optimismo ante la idea del Borussia, de que ya estaba prácticamente perdido, de que había que empezar a sondear el mercado a por otros fichajes. Ojo, que el Real Madrid ya tiene trazado su plan para ficharlo. Y es que el Real Madrid, aunque es cierto que tiene una cierta preferencia, gracias a la gran relación que tiene con el Borussia, por ejemplo, si ofrece 200 millones el Chelsea, el Madrid los 200, va a venir al Madrid antes que al Chelsea, lo aceptará antes el Borussia. Pero, ojito, que el Real Madrid no quiere dejar cabos sueltos, no quiere esperar a que, por ejemplo, ellos ofrezcan 200 y aparezca el Chelsea con 220, por poner un ejemplo, y te lo quite. El Real Madrid se quiere anticipar al resto de clubes y lo quieren atar ya, en enero. Queremos adelantarnos al resto de clubes interesados en el delantero noruego. Con esta bestia que está enamorando a todos los aficionados al fútbol. Ojito, que el Real Madrid tiene previsto empezar las negociaciones en enero. Ojito, que enero puede ser un mes clave para el Real Madrid. Puedes firmar el precontrato con Mbappé y puedes atar a Haaland para que ya, en verano, darle el pago al Borussia Dortmund, el pago seguramente a Mino Raiola, y que Haaland esté ya en el Santiago Bernabéu. Ojito, que la hoja de ruta está marcada para el 2022. Aunque no se descartan que haya más fichajes, los dos grandes objetivos son Mbappé y Haaland se van a intentar hacer, o mejor dicho, cerrar en enero. Ojito, que este mes puede ser muy muy clave, el mes de enero, porque seguramente ahí empezaremos a ver noticias sin parar de posibles negociaciones en Mbappé-Real Madrid, de si el contrato es así o esa, este salario, tantos años o lo que sea. Solamente serán negociaciones cortas, yo creo que Mbappé va a aceptar bastante lo que diga el Real Madrid porque al final es su sueño. Pero creo que también va a ser el momento en el que vamos a ver muchas noticias del Real Madrid y Haaland. Creo que va a haber un boom de posibles negociaciones, de que si le ofrece esto al Borussia, que si va a haber tantos años con Haaland, etc. Ojito, que enero promete, no quiero tampoco lanzar campanas al vuelo, pero creo que hay que empezar a ilusionarnos porque este Real Madrid para el 2022 pinta a equipo top, equipo que va a volver a conquistar Europa. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.